Briseño critica que el gobierno vuelva a nombrar a Andrés Hernández como cónsul en México, el presidente se burla de la justicia. El gobierno del presidente Gustavo Petru volvió a nombrar a Andrés Hernández como cónsul de Colombia en Ciudad de México, a pesar de que el Consejo de Estado tumbó su designación porque en el momento hubo funcionarios de carrera diplomática en fila para ocupar el cargo. El funcionario alcanzó a ser notificado y entregar el cargo, pero el gobierno, mediante un decreto, vuelve a nombrar. Daniel Briseño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, criticó fuertemente el nombramiento, asegurando que el presidente colombiano se burla de la justicia y de las instituciones. Hace unos meses el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Andrés Camilo Hernández como cónsul en México y esta semana Gustavo Petru sacó otro decreto y lo volvió a nombrar en el mismo cargo. El presidente se burla de la justicia y de las instituciones. Vergonzoso, escribió el abogado en sus redes sociales. El decreto del nuevo nombramiento fue firmado por el canciller Luis Gilberto Murillo.